Hola mis cocinillas, ¿qué tal están? Espero que muy muy bien. Soy Sebastián Gallardo y bienvenidos a Sebastián Recetas y Más. Como cada jueves traemos los especiales de los rascas de la once. Hoy he visto que lo he conseguido, que hacía tiempo que no los veía, los Pac-Man. Los rascas del... como en España se conocía hace años, en los años 80, como el Come Cocos. He comprado cuatro rascas del Pac-Man, ya que en la semana anterior tuvimos un premio, pues he comprado cuatro. En total la inversión va a ser 12 euros. Vamos a ver la lista de premios, luego vamos a ver cómo se juega y vamos a rascar a ver si nos llevamos 150.000 euros en uno de estos rascas. Bueno, ya estamos aquí con los rascas de los Pac-Man, que la verdad es que son los más bonitos, muy bonitos. Y vamos a ver la tabla de premios. El premio, os lo voy a acercar más que lo podáis ver. Digamos, los premios van desde los 3 euros, que sería cambiar el décimo, en caso de que queramos, va subiendo a premios de 5 euros, de 10 euros, de 20 euros. Y ya premios, ya que son más apetecibles, de 50 a 100 euros, y ya super premios de 500.000 euros. Y, atención, hay dos premios en cada serie de 150.000 euros. Vamos a ver si optamos a esos premios. Vamos, ahora vamos a ver cómo se juega el Pac-Man. El Pac-Man tiene dos modos de juegos, es decir, hay dos posibilidades, tanto con este como este. El primer de ellos, de los juegos, tenemos que conseguir la puntuación más grande que, es decir, nosotros como Pac-Man, que los fantasmas. Es decir, si nosotros nos sale 100, y la suma es 30, 30, 30, o 30, 20, 30, o como sea, que sea más baja que Pac-Man, rascaremos el premio, y ese será el premio que nos llevemos. Y luego, tenemos 5 jugadas. Con los símbolos ganadores, rascaremos, y ya, si se repite cualquiera de los símbolos cuando rasquemos, si se repite con el símbolo ganador, ganaremos el premio que nos marque. Ahora, vamos a empezar a rascar estos rascas. Vamos, mi bala rebundada. Vamos a empezar por el juego primero. La jugada son 100 números de puntuación. Sumando los 3, debería de salir menos para optar a un premio. 40, 15 y 50. Pues, 50, 40, y 15 son 95. No, 95, no. Son 105, por lo que no tiene premio. Vamos a seguir. Puntuación 80. 85. Así que ya, con el primer 85, ya directamente nada. Oye, 50, vaya número más bajo. Pero bueno. 40, 15 y 20. Tampoco hay premio. Vamos a ver, Pacman. Sácame números altos. Venga, 15 y 5, 20. Si nos sale un número menor o hasta 15, tenemos premio. Vamos a ver, vamos a ver. Ah, 60, nada. Y vamos ya con el último. 70. Bueno, así, así. Vamos a ver los fantasmitas que llevan. 5. Bien. Ah, 50. Si, ya, ya, son 55. Debe de salir máximo 10. Vamos a ver, vamos a ver. Ah, 55, nada. En estos no llevamos nada. Si me equivoco en la suma, por favor, dejármelo en un comentario. A ver si en alguno me he equivocado, así que tengo premio. Vamos con el segundo tanda. Tenemos que tener una manzana o un fantasma de tipo 2. Uy, 50.000. Ojalá que fuera eso. Llave, campana, nada. Fantasma tipo 1 y eso tampoco. Y fresa, nada. No tenemos nada en el primer rascar del Pac-Man. Vamos con el segundo. Que susto pensar que no lo estaba grabando. Y digo ya, si no, no me vale. Vamos con el segundo de los rascar. Vamos a empezar. 100. Antes también empecemos con 100 y al final no salió. Lo voy a poner más cerquita, que lo veáis. 100, vamos a ver. 15, bien. 30. Puede salir premio, puede salir. 60. ¡Aaah! Ha pasado lo mismo. Me han sumado en el primero 105. Y aquí también 60, 90, 105. Así que no hay premio. 80. Vamos a ver. 50. Uf, ya está tan poco. Tampoco hay premio. Vamos con la jugada 3. 40. Uy, muy poquito parece. Bueno, hay posibilidad. Todavía queda ahí un margen. ¡Aah! Tampoco. Vaya mala suerte. Yo que lo había visto tan mono. Estos rascar parece que no... No me están dando nada de suerte. Yo pensaba que iba algo más y iba a ser. Venga, 90. El número salto. 15 y 50 son 65. ¡Aah! 60. Tampoco. Vaya, vaya. Me estoy quedando chafado con el torraca. 60. Venga, 10. Uf, tampoco. Ya con eso ya suma los 60. Vamos con los símbolos ganadores. O una fresa o una manzana. Vamos a empezar. Ya salió una manzana y una llave. Así que no hay premio. Un fantasma y una campana. Tampoco hay premio. Mira, la campana. 150.000. Y cereza o fresa. Que diga melón o cereza. Así que... Otro rasca sin premio. Muy mal. Muy mal. Ya llevo... Dos de dos fallados. Boca abajo. Como suelo hacer. Vamos a ver si ya la tercera va a la vencida. En este rasca no tiene que salir premio. Sí o sí. Venga, 80. 55.10. Son 65. Venga, un número bajito. Y vamos a llevarnos... ¡Aah! 40. Nada. Suman más. 90. Venga, que el número es alto. Venga, empieza con 5. Muy bien. A no, 50. ¡Oh! Muy mal. Y 40. No, 45. Ya la he superado. Tampoco. Venga, 95. Venga, este toca. Este, venga, este. 35. ¡Aah! Y un 90. Nada. 70. Ah, no sé yo. 15 y 50. 60, 65. Nada. Por 5. Me parece... ¡Uy! Un 100. Venga, venga. Que el 100 es un número altito. Venga. 15. Bien. ¡Oh! Tocará. Vamos con este. Y 30. Por ahora va bien. Si sale un número 30 bajito o medio, ganamos premio, ganamos premio. ¡Ah! El 90. Muy mal. Vamos con la segunda, con los símbolos ganadores. Ha salido. La cereza y la llave. Venga. Que llave nos va a salir. O cereza seguro en este. De momento, nada. Manzana, melón. Fantasma y fresa. Y campa. Dios mío. ¡Qué mal! Ya llevamos tres. Rasca de tres. Y ninguno tiene premio. Vamos ya con el último. Venga. Bueno, esta vez, para cambiar el hábito, voy a empezar con los símbolos ganadores. Y luego con lo otro. A ver si cambiando. Ha salido el fantasma tipo 1 y las cerezas. Venga. Ha salido fantasma, pero tipo 2. Muy mal. Melón y campana. Pues tampoco. Y fresa y manzana tampoco. ¡Uy! Si, vamos, si de 4 no sale ni un premio, me temo que han sido los peores rascas que he comprado en mi vida. Venga, el 65. El número no es muy alto, la verdad. Ahí va, ahí va, ahí va. Venga, un 5, un 5, un 5. Nada. Si ya con 1 ya hubiera... El 75. 45. Y el 25. Tampoco. La suma es alta. 60. ¡Buf! 30. Tampoco. Venga, 90, 90, 90. Vamos a ver. Y 80. Vamos a empezar por el 80. A ver si sale... Venga, 5. Venga. Llevamos solo 5. Este puede tocar. Atención que el penúltimo... La penúltima jugada puede tocar. Es decir, se lo digamos 25. Venga, venga. Número bajito, 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 bajito. 10. Por fin. Tenemos un premio. Voy a rascar en la última jugada. Y sí. Y después rasco el premio. Vamos a ver. Vamos a ver si también hay suerte. Se pueden combinar. Pueden salir dos premios. 5 y 5. O como sea. Venga. 35 y 20. Son 55. Bajito, los 35. Nada. Solo tenemos de 4 rascas. Como podéis ver. Solamente un premio. Espero que no sean los 3 euros. Que sea un premio más alto. Aunque sea algo que recuperemos. O algo más. Venga, 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 venga. 10 euros. Bueno. Pues al final. Los rascas de topo han ido así, así. Se han invertido 12 euros. Y... He ganado 10. Por lo que la pérdida es de un 20% más o menos. Es decir, 2 euros. Así que si combinamos con lo de la otra semana. Más o menos compensamos. Bueno. Nos vemos en los siguientes vídeos de los rascas. Y también de cocina. Hasta pronto. Hasta pronto.